¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Jorge Santana y bienvenidos a un nuevo video. Antes de comenzar, les recuerdo mis redes sociales para que me sigan, están en la cajita de descripciones. Tengo Instagram, Facebook, Twitter y TikTok. Recuerden que todos los viernes hago en vivos paranormales por Instagram. El día de hoy, como ya vieron en el título, vamos a hablar de algunos sueños o pesadillas extrañas que han tenido algunos de mis seguidores. Hace unos días, les pedí a través de mis redes sociales que me contaran cuál era la experiencia o el sueño más feo que habían tenido. Para este video, voy a contar 5 experiencias que me mandaron. Habrá una segunda parte, así que estén pendientes. ¿Por qué es que soñamos? Me puse a investigar un poquito sobre qué es lo que hace que soñemos o por qué soñamos lo que soñamos. Hay muchísimas creencias, ¿no? Se ha hablado de interpretación de los sueños, hay quienes dicen que soñar con algo bueno significa algo malo, por ejemplo, soñar con una boda. Hay quienes dicen que significa muerte, ¿no? Y al contrario, si sueñas que alguien se muere, significa que alguien se va a casar. Entonces, bueno, creencias o supersticiones, la verdad, no se sabe. Pero lo que sí es sabido es que cada quien sueña y hay a veces que tenemos sueños repetitivos o que tenemos sueños, pues, extraños. El día de hoy les voy a contar estas experiencias y les voy a dar una explicación o algo que encontré en internet del significado de estos sueños para saber, pues, a qué se deben o por qué están soñando esto. La pesadilla o el sueño con el que iniciamos es de mi seguidor Alexis. Él dice, mi sueño comenzó de manera normal. Mi mamá estaba haciendo la comida y me dijo que fuera a comprar tortillas a la tienda. Medio kilo, exactamente. Como yo vivo en departamentos, el mío está hasta arriba y tengo que bajar muchas escaleras para llegar al cancel y salir. Desde que salí, noté que la calle estaba muy sola, no había gente caminando, ni los negocios estaban abiertos. Solo la tienda de enfrente estaba abierta. Llegué y cuando le estaba pagando las tortillas a Don Aquiles, me dijo que iba a cerrar temprano por el accidente. Yo me quedé como de, ok, pero en cuanto salí, ya no parecían las 2 de la tarde, estaba nublado y había gente tirada en el piso. Me asusté, quería correr, pero no podía. Caminaba súper lento. Recuerdo que en eso vi la espalda del sacerdote del templo de por mi casa, le hablé y volteó. Pero tenía una especie de gangrena en la cara y se me dejó venir. Seguí caminando, como estaba a 4 cuadras más o menos, conforme avanzaba iban saliendo más vecinos que yo conocía. Todos igual de gangrenosos. Me perseguían y ya ahí pude correr, pero estaban muy cerca. Se me cayeron las llaves en el estacionamiento y me di cuenta hasta que estuve en el cancel. Y solo vi que se calmaron porque como que me habían perdido. Pero yo seguía afuera y no encontraba las llaves. Me daba miedo gritarle a mi mamá porque a lo mejor llamaba la atención de los zombies o lo que fueran. Y me desperté. Esa es la pesadilla de Alexis. La verdad es que yo la asocio mucho con un apocalipsis, alguna especie de apocalipsis o del fin del mundo. Conforme lo que estuve investigando, soñar con apocalipsis no reflejan precisamente un sueño premonitorio. Sino que es una especie de advertencia de que se van a venir algunos cambios o de que es necesario hacer algunos cambios. Quizá algún ciclo o alguna transición por la que estamos viviendo o por la que estamos pasando. Probablemente es por esto por lo que tú soñaste esto. Con esta especie de apocalipsis zombie, que la verdad sí está muy extraño. Sí me da pues algo de miedo pensar en que algo así podría pasar. La siguiente pesadilla me la mandó mi seguidor César. César dice, estaba con la familia de una amiga y en eso vimos que el sol se veía muy grande y rojo. Empezamos a tomar fotos porque en verdad se veía bonito. Al mismo tiempo a mí se me ocurrió ver las noticias y decían que era el fin del mundo. Yo volteé otra vez al cielo y se veían cosas cayendo a la tierra, como si fueran planetas. En ese momento me comencé a asustar mucho porque no quería morir. Busqué en mi teléfono y vi que ya no había señal de nada. La familia de mi amiga y yo empezamos a buscar una manera de sobrevivir más tiempo y fuimos a comprar cosas a la tienda, pero había demasiadas personas y no nos dejaban agarrar nada. En eso a mí se me ocurrió voltear a la calle y empecé a ver cómo caían bolas de fuego a la ciudad. Empecé a ver que le caían a la gente y a los edificios. Mi amiga comenzó a decir que ya se había quemado la parte donde ella vive y estaba muy asustado porque no me había despedido de mi familia. En eso me desperté muy agitado. Y volvemos a lo mismo. Esto es un apocalipsis. Soñar con un apocalipsis no es algo malo. Podríamos decir que se trata de algo tal vez positivo. No es premonitorio. Este sueño solamente está indicando que se está cumpliendo un ciclo. El fin de un ciclo va a haber cambios. Los cambios dan miedo. A todos nos dan miedo los cambios. Me contó César que esto lo soñó hace unos días. Acabamos de pasar a un nuevo año. Probablemente soñaste esto debido a todo lo que tememos de este 2021. Bueno, el año pasado fue muy malo. Entonces tal vez se deba a esto. A que no es como muy seguro qué es lo que va a pasar. Y por eso soñamos con el apocalipsis. Pero no significa que este año se vaya a acabar el mundo. Y no significa nada de eso. Que sí es comprensible que les dé miedo. A continuación les voy a decir una de las pesadillas que me mandó Sergio. El otro día soñé que me encontraba con mi familia en una laguna. Pero esta estaba repleta de cocodrilos. En ese momento mi hermanito se metió al agua. A pesar de que le gritábamos que no lo hiciera. Pero no nos hizo caso. Los cocodrilos lo empezaron a atacar. Lo bueno es que sobrevivió. Suelo soñar con cocodrilos muy seguido. Porque me dan mucho miedo. Esta parte en la que dices que sueñas con cocodrilos. Me recuerda mucho a una amiga. Ella me cuenta cuando estudiábamos en la universidad. Me contaba que muy seguido soñaba con cocodrilos. Y personas que se convertían en cocodrilos. Y otras personas que se comían cocodrilos. Y estaba como muy presente. Entonces me llama la atención buscar qué significa soñar con cocodrilos. Encontré que significa que debes cuidarte de ciertas personas. O de ciertos consejos tal vez malos que te están dando. Los cocodrilos son señal de peligro o de alerta. Hay algo que está escondido que te quiere hacer daño. Puede ser tal vez una víctima de una situación donde te estén engañando. No necesariamente un engaño sentimental. También podría significar que tú eres falso o hipócrita con otra persona. También refleja los miedos que puedes tener de no estar a la altura de ciertas situaciones. O de ciertos problemas u obstáculos a los que te puedas enfrentar. Así que a trabajar con eso si sueñan seguido con los cocodrilos. Y a checar cuáles son las amistades que tienen. O si todo va bien con la novia o el novio. El siguiente sueño me lo comparte Monse. Dice este no fue un sueño feo o pesadilla. Pero si fue raro. Tras el fallecimiento de mi mamá hace unos meses. Comencé a soñar con ella de manera regular. Pero estos sueños eran muy reales. Ya que si en el día yo había cambiado algo de lugar. Luego ese objeto aparecía en mi suelo. Ya cambiado. Una vez soñé a mi mamá en su cuarto como siempre estaba. Le pregunté qué hacía aquí. Ya que yo estaba consciente que ella había fallecido días atrás. Y me respondió que siempre había estado ahí. A este siguieron más sueños donde me decía lo mismo. Y hasta la fecha no sé por qué pasa. Si solo la extraño mucho o si me quiera decir algo. Me parece muy bonito que tengas estos sueños que no son malos. Y que no te asustan. Yo quisiera creer que es una especie de que tu mamá se está comunicando contigo. Que se está comunicando con ustedes. Hacerte saber que está ahí. También investigué qué significa soñar con familiares que ya fallecieron. O lógico lo que es de suponer es porque los extrañas. Y no quisieras que se hubieran ido. Entonces por eso los traemos mucho a la mente y aparecen en nuestros sueños. Pero también es importante y algo que debemos saber es escucharlo lo que nos quieran decir. Porque probablemente son consejos que no nos atrevemos a escuchar y que debemos tomar en cuenta. Entonces son mensajes importantes. Tal vez nos van a advertir de peligros. O nos van a advertir de cosas que tenemos que cambiar de nuestra propia vida. O que tenemos que hacer para poder seguir adelante. Pues hay que prestar mucha atención a estos mensajes que nos puedan decir en sueños. Porque pueden ser verídicos. También podría ser alguna especie de señal de que tu mamá sigue ahí contigo. No sé si ustedes han tenido también experiencias similares. Si han soñado con amigos o familiares que ya fallecieron. Si quieren compartirlo en los comentarios adelante. Yo los voy a estar leyendo. Y para concluir este video. Les voy a contar la pesadilla que me mandó Vanessa. Este sueño sucedió hace como un mes más o menos. Para contextualizar. Yo duermo con mis otras dos hermanas en el mismo cuarto. Estaba durmiendo cuando de pronto me desperté. No supe qué hora era exactamente. Pero eran entre las 2 y 3 de la madrugada. Yo despierta en mi sueño. Comencé a sentir una mirada sobre nosotras. Lo cual comenzó a darme miedo. Por lo que miré hacia el closet. Que se encuentra justo enfrente a nuestra cama. Y vi por una abertura de este como alguien nos observaba. Pero a decir verdad no se distinguía la silueta. Asustada le hablé a mi hermana mediana. Pero esta no respondía. Y entre más miraba hacia el closet más miedo me daba. Así que decidí llamar a mis papás. Pero estos tampoco respondían. En ese momento vi como lentamente se comenzó a abrir la puerta del closet. Y como al mismo tiempo se cerró la puerta de nuestro cuarto. Comencé a gritar. En ese momento desperté. En la mañana le conté a mi hermana. Ella me dijo que estaba loca. Pero entonces volví a despertar de nuevo. Ahora sí ya en la realidad. Pero todo esto que soñé durante la madrugada. Se sintió tan real. Que cuando miré al closet me aseguré que estuviera cerrado. Pone que no sabe cómo se llaman este tipo de sueños. Estuve investigando. Son una especie de metasueños. O se le conoce como metasueños. Un sueño dentro de otro sueño. Que es algo un poquito similar a los sueños lúcidos. Solamente que en los sueños lúcidos. Uno es consciente de que está soñando. Si aquí Vanessa se hubiera despertado. Y supiera que está soñando. Hubiera controlado el sueño. Esa es como una de las ventajas que tienen los sueños lúcidos. Pero pues este es un metasueño. Que ella está dormida. Se despierta. Y vuelve a despertarse. Y sigue en un sueño. Y vuelve a despertarse. Que eso es como una pesadilla horrible. Pero sí. Esto puede ser debido a que estamos como en una fase del sueño. Estamos en un momento en donde estamos como muy dormidos. Alguna especie tal vez de parálisis del sueño. Solamente que no es tan fuerte. Ya saben. El parálisis del sueño es cuando eres consciente. Que estás dormido. Pero estás soñando. Y estás como que sintiendo todo muy real. Entonces pues lo que sucedió con Vanessa. Es una especie de estas situaciones. Y por eso es que lo soñaste. Pero sí. Ya me imagino la desesperación. De creer que estás despierta. Y luego volver a despertar. Y luego volver a despertar otra vez más. La verdad es que a mí no me ha pasado algo así. No sé si a ustedes les ha pasado este tipo de sueños. Estos son todos los sueños que yo tengo para el video de hoy. Voy a subir una segunda parte. Con unos sueños muy interesantes. Que por ahí tengo pendientes de que me manden. Y pues bueno. Estén al pendiente. Estén esperando. Y pues esto sería todo por este video. Los invito a que le den like. Lo compartan. Y se suscriban a mi canal si no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones. Para que estén al pendiente de todo el nuevo contenido que estoy subiendo. En estos días. Pues voy a empezar a subir también videos diferentes. Voy a experimentar un poquito con narraciones. Con más reseñas y demás. Entonces también estoy abierto a opiniones. Déjenme en los comentarios qué tipo de contenido les gustaría ver. Y pues ya saben. Aquí nos estamos viendo. Hasta la próxima. Muchísimas gracias por todo. Asustada.